Hablaré de una semana en la selección. Hablé con mi agente y le he dicho, por respecto a mis compañeros, por respecto a la afición, que ellos merecen también una respuesta porque siempre me apoyan, siempre están a un lado y no es el momento oportuno. Pero hablaré obviamente porque la gente quiere saber también un poco de buena calle. En Madrid hay gente de Cris, de Quedas, de Vaz y quiero también transmitir a ellos que, como vosotros sabéis, yo no paro muchas veces aquí, pero cuando hablo me gusta hablar de corazón y decir lo que pienso. A lo mejor algunas personas no les gustan por Cristiano ser un poco honesto, por eso no paro tanto porque cuando digo algo la gente me machaca y es chulito para aquí, chulito para allá, pero yo soy honesto y siempre me señala mis valores de la vida de mi padre y mamá. Siempre fue Cris, dice siempre la verdad, dice siempre lo que piensas y así es. Gracias. 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 Gracias.